Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y también el representante a la Cámara, Eneiro Rincón, expuso la problemática de Arauca, el desempleo, la inseguridad y la drogadicción fue el plato fuerte. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se trataron varias problemáticas que enfrentan en estos momentos el departamento de Arauca. Sí, efectivamente, hoy fue un día bastante bueno, importante para esos temas, lo que tiene que ver con la frontera y con el tema de seguridad. Usted sabe que Arauca va atravesando por un momento muy complicado. Como dice la exposición en su momento, Arauca tiene todos los problemas habidos y por haber, nos llega la inundación del río Arauca, lleva el dique de Arauquita, el de Arauca, luego el desempleo, la delincuencia común, la inseguridad con las disidencias de la FARC, con el ELN. O sea, en este momento Arauca no puede estar atravesando el peor momento con la economía en todo nuestro departamento y es un tema que lo estamos planteando no solo en estos ministerios, sino en todos los ministerios para lograr que no se quede en el discurso, sino que trascienda a buscar unas soluciones. Según el representante de la Cámara por el departamento de Arauca, en Eiro Rincón, en 15 días se reunirán con el canciller de Colombia para tratar el tema de frontera. Para de hoy, en 15 días, tenemos la nueva reunión ya con una propuesta más concreta. Hoy, usted sabe que era la primera reunión con ellos, digamos, con los nuevos ministros, entonces no podíamos, digamos, como actuar sin escucharlos y empaparles de la realidad de nuestro departamento, porque usted sabe que el ministro de Defensa, el canciller y el de ministerios que estuvieron hoy en reunión todos son nuevos, entonces apenas completan un mes, cumplen un mes de posesionados. Pero sin embargo, el primer acuerdo que se hizo, por lo menos con el Ministerio de Comercio, es que va a ir a Arauca a hacer la reunión con los gremios para incentivar este sector. El ministro de Defensa, como le digo, en 15 días la nueva reunión ya para concretar temas de la ida a Arauca y de tomar decisiones, porque no se trata solo del tema de ir y pasear, sino que haya inversión, como lo estamos planteando, es que haya inversión social, que de esta manera es que se combate en parte la inseguridad y el desempleo. La venta de drogas y la delincuencia se ha incrementado en Arauca y se combatirá con la seguridad ciudadana. Sí, este tema en Arauca y en todo el país se viene incrementando y afortunadamente la fuerza pública viene dando resultados en este tema en algunas partes del país, lo que no ha sucedido en Arauca, pero sí le estamos diciendo no permitamos que se incremente la inseguridad y la delincuencia común porque va a ser muy difícil contrarrestarla. Y como también le hicimos ver que Arauca es el único departamento en Colombia que manualmente y voluntariamente ya erradicó todo el cultivo de coca que tenía y entonces también se le debe incentivar para que el campesino siga sembrando lícitamente y no permita que por falta de oportunidades vuelvan a la ilegalidad. Los dos representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca vienen trabajando en conjunto por esta región del país.